Hola, soy Diego Granados y vivo en la ciudad de Morelia. Soy maestro en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy becario Opportunity. Y desde el programa Opportunity Education USA pude aplicar a cinco programas de doctorado en biofísica en Estados Unidos, como en las universidades Johns Hopkins, la Universidad de Michigan y la Universidad de Pittsburgh. Si te interesa el programa, busca la convocatoria en las redes sociales de Education USA México.